Desde niño quise imaginarme Desde niño un sueño tuve siempre Llevo tanta música en el alma Ella es mi madre en calma Todo lo que quiero ser A mi lado siempre ella camina La que me da fuerza si me anima Ojalá estés suerte de cantarte Y con mi voz acariciarte Dura más de lo que yo nunca pensé Gitanito soy A la gente yo me doy Por la música yo vivo Siento amor me siento herido Gitanito soy A la gente yo me doy Por la música yo vivo Siento amor me siento herido Gitanito soy Y cantando pongo el corazón Hay el corazón Desde niño tuve que inventarme Que mi sueño al fin se cumpliría Tanta suerte que a veces no tuve Y ahora salgo en el Youtube Siempre supe que este momento un día Llegaría Gitanito soy A la gente yo me doy Por la música yo vivo Siento amor me siento herido Gitanito soy Gitanito soy A la gente yo me doy A la gente yo me doy Por la música yo vivo Y cantando pongo el corazón Es mi mar en calma Todo lo que quiero ser Gitanito soy A la gente yo me doy Por la música yo vivo Siento amor me siento herido Gitanito soy A la gente yo me doy Por la música yo vivo Siento amor me siento herido Gitanito soy Y cantando pongo el corazón Ay el corazón Abre la puerta Que yo te traigo El Gitanito Que viene chanelando Pero que mira Y yo que rumbeando Me van diciendo Me van llamando Sin saber mi nombre Pero que, pero que mira Que lo que traigo Te lo canto así Gitanito soy A la gente yo me doy Por la música yo vivo Siento amor me siento herido